Para nosotras el decrecimiento ecofeminista es aquel que tiene en cuenta de forma constante, sistemática, transversal, el hecho de que vivimos en un sistema de dominación patriarcal, heteropatriarcal. Nosotras proponemos una visión de decrecimiento en la que se tenga en cuenta que el capitalismo heteropatriarcal se asienta en igual medida sobre la explotación del trabajo de las mujeres, el trabajo invisibilizado de las mujeres, que sobre la explotación de los aportes de la naturaleza y del medioambiente. Es que somos seres, por una parte, ecodependientes, o sea que dependemos continuamente de los aportes de la naturaleza para sobrevivir. Otra realidad es que somos seres interdependientes. Continuamente dependemos para crecer y para continuar viviendo en el mundo de la ayuda de otras personas. Algo que se opone totalmente al ideal capitalista de autosuficiencia por y a través del mercado. ¿Cómo acabamos con la división sexual del trabajo en unas sociedades que siguen construyendo personas generalizadas que van a estar segregadas totalmente a la hora de incorporarse al mercado laboral?